Voy a leer este poema que es el que da, comienzo el libro, a la parte altimística, que lleva una cita de Dios y que produzca la tierra seres vivientes según su poder. Y el título es Si te quieres salvar a tu tal cosa, desconfía de las manzanas. No salgas a la calle sin perro, lazarillo, ni antes de arrazar tus oraciones. No entres a la iglesia sin un salvoconducto, ni pienses en moz alta. No te conviene echar más leña al fuego de tu reputación. Si quieres ir al cielo con tu expediente limpio, si te quieres sentar a la derecha, has de ser un buen hijo y no comer manzanas. Declina invitaciones de mujeres que vengan a salvarte. Eva, no has de fiar.